Si recuerdas, en un episodio anterior del podcast, hace muy poquito, estuve hablando sobre el tema del derecho a reparar, sobre el derecho a la reparación. Te estuve hablando sobre esta normativa o esta ley que se había aprobado en Massachusetts en la que obligaba al sector automovilístico a liberar un poco toda la información relativa a los vehículos para que tuvieran la posibilidad de modificarse, adaptarse, repararse donde a cada uno le interesara. La verdad es que, visto así, da la impresión que aquello es un poco una jauría. Pero bueno, esto se ha trasladado o se trasladó en su momento, en octubre, creo recordar, o noviembre del año pasado, el 2020, a Europa y se convirtió en un punto de vista más de la sostenibilidad del medio ambiente. Y es que lo cierto es que nos encontramos en una situación un poco loca, en el que este consumismo disparatado, pues está llevándonos a límites insospechados. Lo cierto es que, claro, hasta el momento siempre te he dado el punto de vista del usuario sobre el tema del derecho a reparar. Te he dado mi punto de vista. Pero quería traer un enfoque distinto, un enfoque completamente distinto al mío y es el del ensamblador, el del fabricante, el de aquel que se dedica precisamente a proveernos de los ordenadores, de los dispositivos que queremos utilizar. Para que él nos cuente, por una parte, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está fabricando, qué es lo que nos está poniendo a nuestra disposición, qué es lo que está ensamblando en estos momentos y, por otro lado, que nos dé su punto de vista de todo este mercado, de qué es lo que está sucediendo, hacia dónde vamos y hacia dónde llegaremos. A ver si entre una cosa y otra, entre mi opinión y su opinión, pues tú te puedes formar también la tuya y a ver qué es lo que sale de todo esto. Que espero que sea, como de costumbre, algo válido para todos. Así que... Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 302, un podcast sobre Linux y OpenSurf. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar el máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como te decía en la introducción, me he traído a Alejandro López, el CEO de Slimbook, para que vaya, para que nos cuente un poco qué dispositivos nos pone a nuestro alcance, ya que son equipos que pueden venir ya desde sus instalaciones, pueden venir con Ubuntu o con cualquier otra distribución Linux, la que tú quieras. Y por otro lado, que nos dé su punto de vista de exactamente qué es lo que pueden representar para el fabricante el tema del derecho a reparar o el derecho a la reparación. Y sin más dilación, te dejo con Alejandro López y la charla que tuvimos el otro día. Venga, un saludo y nos vemos dentro de un momento. Bueno, hoy me acompaña Alejandro López, CEO de Slimbook, y un poco era por continuar con el episodio del podcast anterior, bueno, anterior del anterior, ya no me acuerdo del cual era, en el que hablaba sobre el derecho a reparar. Entonces, quién mejor que alguien que se dedica a esto, no a reparar, sino a ensamblar ordenadores, vaya, a todo lo que es la cadena de montaje de ordenadores y distribución, pues que nos puede contar un poquito más de cerca y con más acierto sobre el derecho a reparar y sobre el tema de la obsolescencia a programar. Entonces, para aquel desdichado que no conozca a Alejandro López, pues ahora él se presentará y contará exactamente qué es y qué se dedica, que seguro que lo va a contar mucho mejor que yo. Hola, Lorenzo. Me encantado de estar aquí en tu programa, en tu podcast. Si me das la palabra, lo primero que voy a hacer es agradecerte que me hayas invitado y sobre todo agradecerte los poco más de 300 programas que se dice pronto que tiene el podcast. La verdad es que, como te digo, me gustaría dedicarte unas palabras porque no es nada de peloteo ni nada, pero yo creo que todos los oyentes, tanto los nuevos como los asiduos, tendríamos que hacerte una ola, darte un beso y todo lo necesario, si nuestras mujeres no nos lo impiden, por la calidad que imprimes en todos estos programas. La verdad es que es digno de aplaudir y además haces un trabajo tú solo y un trabajo de calidad excelente. Sin enrollarme mucho más por este agradecimiento y sin sacarte mucho más los colores, sí que me gustaría comentarle también a los oyentes que, aparte de que te lo curras tú mogollón, tú solo y un montón de horas que seguro que le dedicas, al poquito de empezar el podcast te comenté en una de esas que hablábamos, de esas ocasiones en las que hablamos, que me gustaba mucho y lo estabas haciendo en un formato muy interesante, que si en algún momento necesitabas algún patrocinador para el podcast, pues que para Slimbook, que mejor que destinar una pequeña partida o una pequeña cuantía económica a la publicidad del podcast de alguien a quien queremos o admiramos que a un desconocido, ¿no? Y la verdad es que te negaste. Tú dijiste no, no, no necesito, esto no va por ahí, tal cual, ¿no? Y has seguido tu marcha y al margen de publicidad o detección de ingresos, tampoco es que nosotros tengamos ahí para dar y regalar, pero la verdad es que, Jolines, llevas años, es excelente, es independiente, es open source, es código abierto, es libre, es, joder, es el podcast, perdón por la palabra, el taco. Vale. Muchas gracias, ahora voy a empolvarme porque estoy completamente rojo. La verdad es que es un placer, es un placer tenerte aquí, yo lo he dilatado todo lo que he podido, es decir, 300 episodios y el 301 o el 302 tenía que ser para ti. Al final nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos vivido aventuras sabores y desabores o sin sabores, sabores y sin sabores, pero bueno, la verdad es que yo creo que ha sido muy productivo para ambos, o por lo menos yo lo veo así. Nos ha permitido crecer, no sé, personalmente. Bueno, yo lo veo así y lo valoro así siempre. Me alegro, me alegro, la verdad es que sí. En fin, si quieres te comento en un par de frases o comento a los oyentes en un par de frases lo que es Slimbook y vamos a otro. Vale, bueno, exacto, exacto. Nada, Slimbook es una empresa de ordenadores, es una marca de ordenadores que surgió en 2015 después de una edad de experiencia en temas de hardware y Linux y llevamos ya seis añitos, de hecho es nuestro aniversario, no quiero hacer mucha publi ni dar mucho la brasa con esto, pero ahora tenemos 60 euros de descuento, si alguien quiere un ordenador corre que se agotan, y llevamos seis años, llevamos seis años y la verdad es que el proyecto ha evolucionado muchísimo a lo largo de estos años. Empezar con un único modelo de ordenador, como buena pyme española, a tener ya un amplio catálogo. No voy a hablar solo de esto, de lo que tenemos, aunque ahora le dediquemos unos minutos. El resto de la entrevista por un pequeño borrador que me ha pasado, Lorenzo, la verdad es que va a ser mucho más interesante para los oyentes, pero si queréis, pues explico un poco el tipo de ordenadores que tenemos ahora y luego pues pasamos con el turno. Sí, 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 explica, 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 porque yo con esa gama de ordenadores que al final entre el Essential, el Top, el Sobremesa, los Compactos, el All-in-One, al final son una cantidad, yo creo que de haber pasado de uno solo, de un modelo solo, a tener lo que tenéis ahora, aparte de lo complicado que tiene que ser gestionar todo eso, la oferta yo creo que, yo ya me pierdo. También es que me pierdo en poco, las cosas como son. Bueno, la oferta ha ido creciendo también porque la gente ha ido creciendo en demanda, ¿no? Al principio, cuando tuvimos el primer modelo de ordenador, que estuvimos año y medio con él, la gente pedía, oye, ¿y no tenéis este formato? ¿O no tenéis esta solución? ¿O no tenéis no sé qué? Y bueno, nuestra experiencia en el hardware sí que nos permitía ampliar un poco y aunque tardamos, pues ampliamos. Sí que es cierto, pues, que luego, por resumirte, ¿no? Tenemos la gama Essential, que es la gama más económica, que es lo que luego la gente nos empezó a pedir, ¿no? Porque el Linux surgió como una marca de ordenadores de gama media alta con GNU Linux en acabados de aluminio que en aquel momento no habían, ¿no? Nadie estaba ofreciendo acabados de aluminio, eran todos plásticosos, etcétera. Después de muchos años vendiendo esto, la gente nos pidió una gama un poco más económica, que son de aluminio y algo de plástico, que son los Essential, que también son de aluminio. Y entonces tenemos la gama Essential, luego tenemos los portátiles top, ¿vale? Que son la gama Pro X, que están en 14 y 15 pulgadas, que tiene un derivado que es el KD Slimbook, fruto de la colaboración con KDE, aunque amamos todos los escritorios, pues KDE ha colaborado mucho con nosotros y nos ha ayudado a mejorar y nosotros a ellos también, con el feedback y con trabajo en equipo. Dentro de esa gama alta, aparte de la Pro X, ahora ha salido la Executive, ¿vale? Que es un portátil FETEN. La verdad es que yo tengo un Pro X desde hace tiempo y a qué mala hora tenemos el Executive, ¿vale? Por mucho que uno trabaje aquí en esto, no va a estar cambiándose de portátil que hace seis meses, ¿no? Más que nada, pues por el despilfarrador también tecnológico, económico y medioambiental, ¿no? Pero bueno, si dejamos la gama Executive, hace tiempo también que la gente nos estaba pidiendo, oye, necesito un portátil tan potente como una torre de 2.000 euros. Entonces sacamos la gama Titan, ¿no? Que lleva gráficas RTX y procesadores AMD Ryzen 9 5900HX. O sea, una barbaridad que, bueno, está a la altura de ordenadores Asus de... o MSI de 3.000 euros, ¿no? O Razer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos la gama de entrada de portátiles, luego tenemos una gama alta que se caracteriza por ser los ligeros o los potentes, o los de fuerza bruta, que los ligeros también son bastante potentes. Y luego ya pasaríamos a la gama de sobremesa, que la podemos montar con refrigeración de agua o refrigeración de aire, ¿vale? La de agua es esta que tomamos los tubos y ponemos lucecitas y, bueno, lo que el cliente quiera, ¿no? Porque al final podemos ir desde un sobremesa de 500 euros a un sobremesa de... bueno, a un servidor de 7.000, 8.000 euros que también montamos, ¿no? Y si fuera... y si eso no fuera bastante, pues también nos piden mini PCs. Y la verdad es que los mini PCs se han convertido en una solución bastante interesante porque llevamos más de 6 meses que la gente que está en el mundo de la informática se habrá dado cuenta y, bueno, ya lo sabrán, que las gráficas no paran de subir de precio. Bueno, ahora han dejado de subir. Hay alguna noticia de que han bajado un pelín, ¿no? Pero si antes una gráfica de 500 euros ha llegado a los 1.200 y ahora vuelve a estar en 999, pues, bueno, sigue siendo cara que la noticia sea que haya bajado de 1.200 a 900. La verdad es que no... sigue sin ser un plato de buen gusto y tener buen sabor. Entonces, el mini PC, por ejemplo, el que nosotros tenemos, el One, es una solución que, tanto en nuestra marca como en otras, ¿no? Servirá muchísimo para mucha gente si se lo compra potente, ¿no? Como nuestros procesadores que vienen con un Ryzen 7 4800H que, vamos, se utiliza para jugar, se utiliza para un montón de cosas, ¿no? Aunque no tenga gráfica de IGA, mueve bastante bien varios juegos. Y es un ordenador compacto, pequeñito, de un precio ajustado. La verdad es que ha habido... lo estamos viendo a clientes que decían, oye, me he sacado presupuesto un sobremesa y la verdad es que son prohibitivos, ¿no? Un sobremesa. Entonces, bueno, pues, me gasto 500, 600, 700 euros en un mini PC y, bueno, no me gasto 900 o 1.000 euros en un sobremesa y voy a tener servicio mucho tiempo porque el mini PC, pues, es ampliable, se me tira mejor, etcétera, etcétera. Vale. Y, bueno, pues, hasta aquí todo el rollo, básicamente. Vale. Y una vez, más o menos ya teniendo en cuenta la amplia gama de productos que tienes, si yo quisiera elegir uno, por ejemplo, para el tema de ofimática, ¿cuál sería lo más recomendable? Pongamos que... no te sé decir por... fíjate lo que te digo, en dos casos, en un caso de alguien que tiene movilidad y en alguien que no tiene movilidad. Y solamente va a hacer ofimática, es decir, va a trabajar con un libre office, por ejemplo, y evidentemente con un navegador. Eso es fundamental. Esas dos cosas. Vale. Para movilidad ofimática yo tiraría hacia un esencial, ¿vale? Bueno, tenemos la versión de 14-15 pulgadas con Intel y con AMD y la verdad es que muchísima... Para a nivel ofimático lo vendemos muchísimo. Muchos comerciales, etcétera, etcétera. Está muy bien. Que luego el comercial, o sea, quiero decir, que luego el jefazo de una empresa se pilla el Pro X y a los comerciales le compra el esencial y creo que más horas de uso le da el comercial que el director. Pero bueno, la gama esencial está muy bien para uso ofimático. Sí que es cierto que a nivel de mini PC, aunque solo estaba hablando del One, que es el nuevo, el nuevo One AMD, tenemos un 0 que vale 219 euros, que es un Intel i3 que también nos lo ha comprado mucho a nivel de oficina, ¿eh? La verdad es que tiene un precio de entrada excelente, 219 euros, tienes un mini PC y, bueno, nos lo han comprado a nivel de oficina, nos lo ha comprado alguien que alguno nos ha dicho, oye, creo que lo voy a comprar para intentar retransmitir un poco en YouTube y tal, aunque sea 1080 y tal. Y, bueno, ahí están trabajando esos mini PCs que están bastante bien, ¿no? Digamos que es mucho más potente que una Raspberry y, bueno, vale el doble o el triple de una Raspberry, ¿no? Porque las Raspberry las puedes comprar muy económicas, pero vamos, te hace un papelón como ordenador. Además, no tiene ventilador, ¿vale? Entonces, es absolutamente silencioso, tiene muy poco consumo energético. Pero, bueno, si quiere un poquito más de potencia, tanto fimático como decir, bueno, pues voy a tenerlo un poco más potente por ese caso, pues entonces el One, el One con el procesador AMD, ¿vale? Y respecto a alguien que haga, por ejemplo, desarrollo. Vale, si nos vamos a desarrollo, también te preguntaría si para el desarrollo necesitamos virtualizar. Bueno, digamos que no. Y luego con virtualización. Primero a lo facilito y luego con virtualización. Vale, pues te voy a responder al revés. Entonces, los procesadores AMD tienen más núcleos que los procesadores Intel. Entonces, para la virtualización, gestionan mejor las máquinas virtuales, las tareas, los dockers, etcétera, ¿no? Entonces, optaríamos procesadores AMD. Entonces, por ejemplo, la gama Pro X, que montamos procesadores AMD, y el One también, que monta el mismo, vienen excelentes para alguien que esté desarrollando y virtualizar distintos entornos durante sus desarrollos. Si no va a virtualizar, bueno, pues entonces no necesitaría la gama Pro X, ¿no? No sería tan necesario. Y sí que podría, a lo mejor, quedarse en la gama Center. Y luego ya, si nos vamos a jugar, ¿qué? Pues, hombre, tenemos clientes y conocidos que están jugando con los procesadores AMD, porque la gráfica de AMD integrada se defiende con muchos juegos. Pero entiendo que todos esos son gamers esporádicos, como yo, no, más que yo, porque yo soy menos que esporádico, ¿vale? Pero, por ponerte un ejemplo, ¿no? En la página web del One, que es slimbook.es-one, el cuarto o quinto banner, hay un vídeo, que es un, nada, grabamos los fotogramas por segundo que se ven durante un juego. Y, por ejemplo, en el Counter-Strike, con Ubuntu eran más de 100 fotogramas por segundo, el valor eran 140 y el JSON Impact, que será en Windows, 60 fotogramas por segundo, ¿no? Bueno, eso estamos hablando de procesadores AMD sin gráfica dedicada. Entonces, sabes que puedes jugar con el One o con un portátil que tenga ese procesador, que es de la serie Pro X, aunque ya, si realmente quieres jugar a los últimos juegos, juegos triple A, pues entonces el Titan, que además tiene teclado optomecánico, que es un teclado mecánico de portátil y la verdad es que va muy suave y, bueno, no solo para jugar, sino para teclear. La verdad es que es un teclado que, guau, una vez lo pruebas y dices, ostras, aquí hay crema. Ya. ¿Vale? Aparte de las torres, pero bien. Claro. Claro. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre he pensado que cuando, o sea, esto de entregarle a alguien o enseñarle a alguien cómo funciona GNU Linux en un ordenador, digamos, de gama media-baja, para mí siempre me ha parecido un error. O sea, yo cuando quiero enseñarle a alguien algo y quiero que ese alguien se quede absolutamente maravillado de lo que hay detrás, yo pongo ahí un Ferrari. O sea, yo pondría ahí lo mejor. Y a la hora de jugar, te digo lo mismo. O sea, evidentemente, alguien que quiera jugar y que sea jugón, yo no me calentaría la, o sea, yo no me calentaría. Yo, si quieres jugar, tienes que apostar por algo que realmente sea potente, siempre que te lo puedas permitir, evidentemente. Pero no porque vayas a correrlo en GNU Linux ni por nada esto, sino simplemente porque lo quieres disfrutar. O sea, dices, bueno, por un lado me ahorro la licencia de instalarle Windows, luego pongo un ordenador un poquito más mediocre porque con GNU se aprovecha más y no sé qué. Y yo creo que no, o sea, que no deberíamos de mirar así. Tú quieres algo potente, algo que tire, algo, pues, mete carbón, mete más madera, más madera que decían los hermanos más. Así que, vaya, yo lo veo siempre así. Sí, y de hecho, bueno, Linux está presente en montones de servidores, en los ordenadores más potentes del mundo. Y la verdad es que es una gozada, ¿no? Trabajar con discos NVM ultra rápidos, con hardware puntero, ¿no? Porque al final dices, bueno, es que Linux no es, no tiene por qué ser para ordenadores de entrada, para ordenadores viejitos. No, esto no, perdón, pero no. A ver, yo entiendo que puedes prolongar la vida de determinados dispositivos o de determinados ordenadores. Eso, es que eso debe de ser así, pero no con GNU Linux, con cualquier sistema operativo. Lo que no tiene sentido es que saques un sistema operativo y a los dos, o sea, y cuando saques la siguiente versión, el ordenador que te compraste hace dos años ya no valga. Eso no tiene sentido. Pero una cosa es esa y otra cosa es lo otro, claro. No, no, claro. Y de hecho, ahí Linux, pues, sí que es cierto que ha salvado muchos ordenadores que, bueno, que están con Windows XP o con distribuciones o con, bueno, que tenían bastantes años, ¿no? O Windows Vista, etcétera. Y sí, sí, eso estamos de acuerdo. Viene genial, pero, bueno, luego ya, pues, si tú vas a tener una herramienta de ocio o de trabajo, pues, si quieres tenerlo último, pues, que puedas tenerlo también funcionando perfectamente. Y ahí el kernel de Linux y los desarrolladores trabajan mucho y muy bien para que el último hardware también funcione. Y, bueno, nosotros aportamos nuestro granito de arena también con ellos y en la comunicación, etcétera. ¿Y qué te iba a preguntar yo ahora? Con los dos nuevos, el Executive y el Titan, las dos incorporaciones estrella que habéis metido, ¿quién es quién y para quién va pensado? ¿Cuál sería el objetivo, el usuario objetivo de cada uno de ellos dos? A ver, el Executive se parece mucho al Pro X, al Pro X, pero, bueno, en lugar de tener procesos de AMD, viene con la última generación de Intel con gráficos iris, que está bastante bien, en ese sentido, pues, AMD lo ha hecho muy bien, pero Intel, bueno, pues, ha tardado. Pero, bueno, también se está poniendo un poquito las pilas. El Executive es un Ultrabook, que yo tengo un Pro X y cuando tienes en la mano el Executive dices, jolín, qué calidad también, qué bonito es, más compacto, tiene más resolución en la pantalla, conectar más monitores, aunque el procesador de AMD es un poquito mejor. Entonces, bueno, es un Ultrabook. Trabajo, movilidad, lo que le quieras meter. Y el Titan es, aunque solo pesa 2,2 kilos, es un ordenador con teclado RGB, que lo puedes apagar perfectamente, pero para que nos hagamos una idea, con pantalla de alta resolución, o sea, es... No me sale ahora. Bueno, tiene gráficas RTX, procesadora AMD Ryzen de 5900, la verdad es que, o sea, son... Es un señor ordenador, vamos, altísimo, ¿no? La resolución es QHD, que son... Es más que 1080, son 2560 x 1440, ¿vale? Con una pantalla de más de 300 nits, sRGB de 100% y, bueno, excelente. ¿Y para quién, a quién recomendarías que? Bueno, el Titan, aunque parezca que es solo para jugar, en realidad, pues, también nos están comprados profesionales que se dedican, por ejemplo, a tema de cálculos matemáticos, por ejemplo. Las RTX van muy bien, las CPUs también, gente que, bueno, también de tema de topografía, tema de planos, de gente que también diseña, ¿no? Hace diseños en 3D, etcétera, también nos lo está comprando. La verdad es que es un... Es una herramienta de trabajo al final, ¿no? Y, bueno, pues, hay un perfil profesional que lo requiere, no solo es un ordenador para jugar, en ese sentido. Y el executive, igual tiene un nombre de ejecutivo, pero, bueno, tiene ese nombre, pues, porque impregna gama alta por todos sus cantos, por todas sus aristas. La verdad es que tiene unas líneas rectas que terminan levemente rondeas preciosas y el, sobre todo, movilidad y conectividad. Y de todo lo que, o sea, de toda la gama de productos, de todos los que tenéis ahora, actualmente, ¿qué es lo que estáis...? ¿Qué es lo que os están demandando más? Tanto en el modelo como en las prestaciones. Quiero decir, si lo más demandado es con independencia, o sea, puede ser el Pro X, por ejemplo, y lo más demandado es que normalmente sean 8 gigas, o 16 gigas, o 32 gigas, por ejemplo, y de disco duro igual, o SSD, o NVMe, o... ¿Cómo estás? Vale, te cuento. En realidad, ha sido un año complicado, entonces, no podemos vender todo lo que nos gustaría. O sea, los oyentes tienen que saber que han habido escasez de chips y problemas de suministro para todos y más para nosotros que a lo mejor... Bueno, que a lo mejor para otros grandes, pero todos han tenido problemas de suministro, ¿no? Y entonces, lo que más se vende es... Bueno, vendemos lo que teníamos, la verdad. Ese sería un poco el resumen global. Entrando en detalles y mojándome un poco, sí que te diría que sí que he vendido muchísimo el Pro X. La verdad es que es un equipo excelente. Y también vendemos el Titan, que nos sorprendió al principio la buena acogida que tuvo. Y a nivel de configuraciones, es cierto, pues, por ejemplo, el Titan decidimos no lanzarlo con menos de 16 gigas de RAM. Como nosotros, cuando empezamos hace 6 años, los portátiles venían mínimo con 4 gigas de RAM, en nuestro caso, aunque en el mercado todavía podías comprar con 2 gigas, pero hace tiempo que dimos el salto a ofrecer mínimo 8 gigas de RAM, que es lo mínimo hoy en día, pero también nos hemos dado cuenta en el último año que la gente suele pedir ya 16. Entonces ya el Titan dijimos, bueno, mínimo 16. Este equipo, nadie lo coja con 8 porque no merece la pena, ¿no? Al final, aquí es un equipo de gama alta con altas prestaciones, mínimo 16. Y entonces mucha gente compra 16 y mucha gente compra 32. ¿Hay gente que compra 64 de un portátil? Sí, también la hay. Y sobre todo se van a esto, ¿no? O sea, a un Titan. Y bueno, hay quien lo está pidiendo también el One, el compacto con 64 gigas de RAM, porque se da cuenta que es un equipo que le puede meter mucha caña, que lo puede utilizar como un sobrenés, y dice, bueno, pues tengo ya 64 y virtualizo lo que tengo que hacer, ¿no? Aunque, bueno, no todos los One 64. Simplemente un matiz o un comentario. Y ahora he visto que os habéis metido también en el lío de los teclados, de los teclados RGB, o bueno, es el teclado RGB este que habéis sacado ahora. Sí, se puede apagar. No, no, no. A ver, yo ahora te digo. Pero mi pregunta es, ¿para cuándo viene el teclado mecánico? A ver, esto ha sido un poco la aventurilla, ¿no? Hacía tiempo que lo teníamos en mente y tal, y al final ha salido adelante. Pero queríamos un teclado, aparte de que el RGB lo tuviera y que se pudiera apagar, que si lo mantienes apagado tampoco pasa nada. Pero bueno, una vez lo tienes en el sitio también te acostumbras. Y tiene muchas posibilidades y combinaciones y colores más relajaditos y tal. No hay falta que esté siempre parpadeando ni nada. Le puedes bajar el brillo, la intensidad y tal. Fue un poco, bueno, pues por tener la posibilidad y también porque como han habido problemas de hardware y, bueno, teníamos ahí, tenemos contratado un mono que va eligiendo los productos que vamos a vender y dijimos, vamos a lo largo de final mono. No, bromas aparte. El tema del teclado mecánico. Los teclados mecánicos, lo que pasa es que en los últimos años se han convertido en algo tan amplio. O sea, hay tantos tipos de switch y hay switch tan económicos, casi como un teclado de membrana, pero tan ruidosos, escandalosos y de mala calidad que tienes que usar switch buenos. Y claro, hay teclados mecánicos que valen 60 euros que tiene un switch malísimo y teclados mecánicos que tiene un switch bueno que valen 100 euros que en realidad los pones uno al lado de otro y salvo por el switch, la calidad de las teclas es la misma, ¿no? Y la calidad de los acabados. Entonces, dices, ostras, 40 euros de diferencia por el switch, la gente lo entiende. Yo entiendo que sí, hay gente que lo entiende, ¿no? Pero el gran público lo entiende. Realmente interesa estudiar un poco los perfiles, el tipo de switch y qué tipo de switch ofrecer, ofrecer intercambiables. Es otro jaleo, ¿no? Porque es otro mundillo, otro mundillo diferente al teclado de entrada, ¿no? Porque luego también, aparte del teclado mecánico, ya si te metes, están los teclados ergonómicos, los teclados de... No me sale ahora el nombre, pero bueno, este que es un estándar de distribución de teclado está partido que... Ah, no me acuerdo ahora. Y mira que estuvimos también hablando con fábrica de esos teclados. Pero bueno, también sería reeducarse a un tipo de teclado que en teoría es mejor, pero que solo podrías trabajar con él en tu casa o en tu despacho porque en otros sitios no lo tendrías. Entonces, bueno, opciones hay muchas y no tenemos fechas previstas para nada, la verdad. Ya. A ver, yo respecto a lo que estabas comentando de apagar el RGB, hace... Bueno, ya hace ya tiempo que tengo de estos con RGB y son mecánicos y inicialmente me pasaba eso, ¿no? Que pues lo apagaba porque digo, esto parece una feria. Pero luego he ido configurando los colores de las teclas de manera que, pues, que me sean de utilidad, ¿no? Que me sean como guía. Al final sabes exactamente dónde tienen que ir los dedos, ¿no? Pero es de eso que en un momento determinado pues tienes ahí la opción. Y te iba a preguntar para la configuración porque yo me imagino que el teclado este que habéis sacado es exactamente lo mismo, ¿no? Que puedes configurar hasta qué tecla quieres que se encienda de cada color o no. Este es un teclado de entrada que vale 29 euros que tiene seis zonas y un montón de efectos pero no puedes configurar tecla a tecla. Ah, vale, vale, vale. Vale. Efecto, brillo, intensidad, velocidad, y seis zonas, etcétera, no tengo siete, ocho efectos. Pero es un teclado de entrada. Es un teclado de 29 euros que es un teclado de entrada. Por ejemplo, en el portátil Titan sí que puedes configurar tecla a tecla. Claro. Vale. Y de hecho estamos desarrollando una aplicación que sabéis que todos que nuestras aplicaciones son de código abierto son bienvenidas las contribuciones. En todos estos años han contribuido tres personas en nuestras aplicaciones. y no quiero señalar a nadie de los contribuyentes que han contribuido. Pero bueno, que las contribuciones de los oyentes también son bienvenidas. Tenemos una aplicación para configurar el teclado y hay aplicaciones en Windows todavía que permiten configurar todavía más cosas, ¿no? Porque en nuestro Titan se puede configurar tecla a tecla y puedes poner algunos efectos y tal. pero por ejemplo en Linux no puedes hacer que el teclado sea un osciloscopio este del sonido. O sea, cuando tiene, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? Winamp no teníamos un osciloscopio que iba moviéndose según la música. Sí. Pues en Windows con tu portátil Titan lo puedes hacer. Haz teclas y se iluminan según el sonido y van subiendo y bajando. Bueno, este es un ejemplo para ideas muchas, ¿no? Pero es un ejemplo de configuración tecla a tecla, ¿no? Y de cómo se pueden programar cosas muy chulas y bueno, en fin, anecdóticas, ¿no? Esto fue algo que en Twitter la verdad es que trajo bastante diversión. Y luego, claro, aprovechando que estás aquí, ¿cuál me recomiendas a mí? Y es que estoy, como además te lo he dicho, antes de que nos pusiéramos a grabar, estoy ahí entre un portátil y un One. Porque últimamente tengo que moverme menos, pero claro, y esto me tengo que mover menos hasta que me tenga que mover. Entonces, justo cuando me decante por una de las opciones será la otra. Pero bueno, esto es así. A ver, el One está muy bien, está un poco mejor ventilado que los portátiles, como es normal, con todos los portátiles están bien ventilados, pero pierdes la movilidad. Entonces, la respuesta no te la puedo dar yo, pero sí que es cierto que se está vendiendo bastante el One y mucha gente está sustituyendo. O sea, cuenta que el portátil no lo mueve o que la torre no le interesa, es un hielo de polvo. Hay que valorar la movilidad, Lorenzo, la verdad. Yo, tú, al contrario que los oyentes, sí que podrías algún día pasarte por Linux Center y tocarlos. Entonces, te animo a que lo hagas porque yo creo que eso va a ser lo que te decida más que lo que yo te diga y eso, tocarlos. Pues entonces, te cojo la palabra. En cuanto tenga oportunidad me planto allí. Vale, ok. Bueno, ahora que ya tengo yo toda una idea y más o menos tengo claro por dónde van a ir los tiros de lo que me voy a comprar en cuanto tenga oportunidad. La siguiente es que es inevitable preguntarte sobre qué visión o qué sensación te ha dado a ti todo este movimiento, toda esta cantidad de noticias que han surgido en torno al M1. Y la primera pregunta es si tú has tenido la suerte o la desgracia, vaya, si has tenido la oportunidad más bien de probar el M1. y si lo has conseguido probar, ¿qué sensación has experimentado? Vale, he probado el M1 pero no he probado el M1 porque estar un rato con un M1 no es probar un M1, ahí tendríamos que usarlo durante semanas para ver realmente la duración de la batería y ver realmente el comportamiento. He tenido uno, lo he probado unas horas, se desenvuelve muy bien y la verdad es que la idea de extrapolar los procesadores ARM a escritorio es una idea que han tenido muchas compañías en los últimos años y nadie la ha podido hacer realidad hasta la llegada de Apple. Lo ha hecho muy bien, son procesadores muy pequeños con muy bajo consumo y bueno, el resumen de por qué esto existe y antes no existía para los oyentes que no lo sepan, básicamente podríamos decir en que los núcleos de la CPU están preparados para trabajar diferente que los núcleos de Intel o AMD que son núcleos x86, son CPU x86 cuyos núcleos son todos iguales y en caso de ARM cada núcleo está pensado tiene 3 o 4 núcleos para una cosa, 3 o 4 para otra y algún núcleo más potente y entonces es capaz de intercambiar según el peso de las tareas hacia un núcleo u otro. Por ejemplo, en modo reposo los núcleos más sencillos que no son para nada potentes tienen un consumo energético bajísimo y hace que la batería del portátil en reposo no te dure, o sea, te dure muchísimo, muchísimo, muchísimo. En reposo me refiero, bueno, en momentos en los que no le estés pidiendo cosas pero sí que tengas el ordenador en uso, entonces ahí es una de las características por ejemplo a destacar. Si nos vamos a nivel de potencia claro, Apple lo ha hecho bien y bueno, los procesadores potentes son muy potentes, sin embargo, al combinarse con procesadores digamos más sencillos, nos encontramos en que en conjunto el procesador tiene un equilibrio y el ordenador está equilibrado en potencia y consumo. Si por ejemplo hacemos un benchmark de rendimiento comparando el M1 con un Pro X ¿vale? Obtenemos resultados muy parecidos, por ejemplo, dejamos una unidad a un canal de YouTube de 70.000 o 80.000 seguidores y hicieron un benchmark lo que pasa es que no activaron todos los núcleos de nuestro portátil y lo tenían en bajo rendimiento y bueno, entonces el M1 les dio 9 minutos o 10 y el nuestro les dio 15 y luego otro les dio 25 minutos en nuestro ordenador pero bueno, al final en mismas condiciones si realmente no activas el perfil de ahorro de energía de nuestro portátil y bueno, tenemos una aplicación que se llama Slimbook MD Controller que invito a que todos los oyentes se la instalen en sus ordenadores ah, por cierto, esta semana hemos liberado pero todavía no hemos anunciado el Slimbook Intel Controller que es una aplicación muy parecida a la MD Controller pero para Intel que lo que hace es que nos permite acortar la potencia o desatar la potencia de la CPU para darle un poquito más de batería o para darle un poquito más de potencia son aplicaciones de código abierto que utilizan librerías de terceros y sobre las cuales queremos hacer mejoras esperemos que la gente también les eche un vistazo y bueno, queremos meter más parámetros personalizaciones campos más personalizables pero bueno, de momento funcionan realmente bien y esto venía así porque por ejemplo esta mañana creo que ha sido un cliente ha subido a nuestro Twitter creo que lo hemos retuiteado un test del Pro X AMD 4800H que le ha tardado nueve minutos y poco en compilar Node.js que es la prueba que hacían en Codely los chicos de YouTube el otro día y el AMD perdona el Apple M1 les tardaba también nueve minutos y pico el nuestro a ellos no les tardó tampoco porque no estaban no habían lanzado el compando de compilación permitiendo que se utilizaran todos los núcleos y además tenían el modo ahorro de energía activada pero obtenemos potencias muy similares y una pregunta y a la hora de virtualización eso o sea lo que acaba de ocurrir ahora porque claro hablando de todo esto si o sea yo entiendo que si lo han pensado pues en general pues a lo mejor para un trabajo digamos generalista a lo mejor funciona bien pero lo que se refiere a virtualización también irá bien o no lo sé se acaba de ocurrir ahora conforme estábamos hablando a ver lo primero que cuando salieron los M1 durante las primeras semanas sí que se armó algo de revuelo porque no no podías utilizar tus máquinas virtuales ¿vale? los primeros días pero Apple lo arregló ¿vale? entonces ya puedes usarlas el rendimiento que obtienes bueno depende del del invitado ¿no? entonces no tengo datos de rendimiento pero la lógica también nos dice que si las CPUs o sea que si tú tienes varias máquinas virtualizadas y todas requieren CPU de alto rendimiento un core de alto rendimiento y tú tienes pocos cores de alto rendimiento bueno pues las tareas van a ir más lentas la verdad eso es lo que nos dice la lógica al principio no estaba no funcionaba pero con muchas aplicaciones que no estaban preparadas para para la nueva arquitectura ¿no? porque al final recordar a los oyentes que AMD y Intel utilizan la arquitectura x86 y ARM no entonces los programas no se han compilado en Apple no se han compilado pensando en esa arquitectura los programas están compilados pensamos en la arquitectura x86 y por eso durante tantos años Intel y AMD han tenido prácticamente el monopolio de las CPUs de mercado porque los programas se compilaban pensando en esas CPUs y ahora con esto con la irrupción del M1 dentro del mundo de los procesadores tú eso qué camino o sea quiero decir son dos cosas por un lado eso le va a sentar bien al mercado yo desde el punto de vista no solamente del usuario o sea del usuario final sino también de la parte de fabricante eso le va le va a sentar bien sí yo creo que sí es cierto que es bueno que haya competencia y una competencia sana y sobre todo mira hacia dónde va el mercado no sé si te has enterado pero Intel ha comprado una empresa de procesadores RISC-V o sea los grandes pues C5 la compañía que estaba apostando por RISC-V RISC-V ha sido comprada por por Intel entonces los grandes están moviendo ficha AMD compró Ionix no estas son las memorias otra es que soy malísimo para los nombres menos mal que nunca me olvido el nombre de mi mujer pero bueno los grandes están moviendo ficha hacia distintos tipos de procesadores porque bueno en fin se anda bueno Apple ha demostrado que le podían sacar más parte de una arquitectura diferente que a la arquitectura que ya lleva tantos años y está tantos años dándole vueltas a la misma rueda y en este sentido ¿tú crees que AMD e Intel harán una estrategia similar al M1 o van a o van a apostar como estás diciendo ahora por el RISC bueno a ver en el caso de Intel vale a ver bueno Intel también se ha caracterizado bueno a grandes compañías aunque aunque generalmente el usuario de la calle no no se entera de muchas cosas pero bueno las grandes compañías muchas veces ponen huevos en distintas cestas bueno Intel pues contar alguna noticia que sí que se hizo algo bastante público a lo mejor alguien escuchó hace unos años Intel sí que intentó portar a otra microarquitectura bueno a nivel de nanómetros pero no dejó de fabricar los nanómetros actuales sí que a veces hacen cambios estratégicos que luego mantienen o luego no sí que es cierto que yo creo que ellos sí que van a abrirse pero tienen un mercado muy cogido entonces que la gente no piense no pues no voy a comprar un Intel o una AMD este año porque igual a mí que viene sacan algo totalmente diferente no aparte que el software no está preparado para ello y todo el software del mundo no se puede portar a una arquitectura diferente entonces va a seguir existiendo los procesadores x86 y es muy posible que a los núcleos x86 o a los procesadores bueno pues les den una vuelta de tuerca y combinen alguna cosa con otra o bueno distintas arquitecturas en una misma sería bastante complicado pero pero bueno ya veremos lo que nos separa lo que nos separa el futuro bueno un futuro como mínimo prometedor sí la verdad que sí y bueno me quedaba como te he puesto un poco la como he indicado ahí en la introducción el tema de esto que estoy últimamente o que he publicado recientemente sobre el derecho a reparar y sobre el tema de la obsolescencia programada porque cada vez como comenté recientemente pues estoy más escuchando de forma más continua esto del derecho a reparar y luego investigando un poco pues esta Europa que ha movido ya ficha pero yo quiero ir un poco más allá porque no solamente es el derecho a reparar sino también podría llamarle el derecho a ampliar o de alguna manera entonces lo primero que te quería preguntar era tú en el mundo Geneulinus realmente ¿tú crees que tiene sentido hablar de obsolescencia programada? No no en el mundo de Geneulinus sí que es cierto que todos lo sabemos y lo hemos notado una televisión un coche o una lavadora nos dura mucho menos que hace años y como bien todos saben y tú también bueno pues los procesos de fabricación son más rápidos más en cadena más económicos y al final la gente compramos muchas veces por precio o compra muchas veces por precio yo también aunque en realidad el precio no debería ser lo más importante porque al final tenemos que ver dónde va el dinero o si realmente nos va a tocar cambiar esa cosa dentro de un par de años y entonces nos estamos gastando más dinero lo que pasa es que en general el usuario tampoco hace bien las cosas no sé si sabes que a partir del 1 de julio todo lo que compra y se compra por aliexpress o por web de terceros bueno debe pagar impuestos en el país de destino algo que no pasaba antes entonces cuando llegue aquí lo paraba la aduana sí o sí a menos que en origen retengan el te cobren el IVA y luego lo envíen a España nosotros evidentemente exportamos a todo el mundo y bueno a nivel europeo sí que estamos inscritos en la ventanilla de impuestos o en la OSS y sí que nos encargamos de pagar impuestos en los diferentes países pero esto viene un poco de cara a que el usuario a veces prefería comprarse algo en Aliexpress no sé algo de 50 euros en lugar de 65 en España quiero decir no sé a veces el impulso de lo más barato lo más barato lo más barato a veces también es un poco ridículo y confiar en que el usuario y me estoy yendo de tu pregunta pero en que el usuario va a comprar un producto de calidad que pueda ampliar que pueda reparar que realmente el usuario lo va a hacer yo tenía yo llevo años pensando que el usuario lo iba a hacer pero al final ves como la Unión Europea ha puesto cartas en asunto y he dicho hey señores están comprando un montón en China y nos están pagando impuestos y el mercado así no funciona no por no por reparar no por poder ampliar sino por bueno ellos lo hacen por el tema de impuestos la cantidad de impuestos que se estaban evadiendo claro pero bueno esto viene de cara a realmente queremos algo de calidad o queremos lo más barato ahí ahí es donde quiero llegar queremos algo de calidad o queremos lo más barato yo personalmente suelo preferir algo de calidad mi padre no tenía mucho pero siempre decía compra algo que no se rompa que luego no se da problemas vale y yo pequé y dio problemas y luego al final dije papá tenía razón vale no me tenía que haber comprado este coche de segunda mano tan barato que que me gasto el doble el doble en reparaciones ¿no? al final es un ejemplo gracioso sí sí no no la verdad es que a ver yo en en el último tiempo todo lo que hemos podido comprar siempre hemos ido mirando o premiando más la calidad respecto al precio siempre que tienes oportunidad y la verdad es que por ejemplo hablando de electrodomésticos la verdad es que hemos tenido yo no te diría suerte sino que yo creo que hemos hecho buenas inversiones porque todo lo que hemos ido comprando ha durado mucho más de la vida esperada o por lo menos de la que yo esperaba yo he visto electrodomésticos que en tres o cuatro años habían caído y no sé ahora pues invirtiendo de manera adecuada pues consigues lo mejor yo por lo menos lo veo así sí la verdad es que sí y luego otra pregunta que te quería hacer yo respecto al tema del derecho a reparar y de y también preocupado por la otra parte ¿no? por el derecho o por la posibilidad no tanto como el derecho sino la posibilidad de ampliar o de modificar o de cambiar tus dispositivos esto realmente afecta al precio del equipo quiero decir yo tengo claro que cuando tú compras un ordenador o sea la forma de abaratar el precio de un ordenador o de cualquier cosa la forma de abaratarlo es primero montando una cadena de producción que sea lo más automatizada posible y en este sentido pues si tienes que soldar distintos componentes pues lo sueldas que es más económico que poner a una persona allí atornillando o algún equipo entonces esa es la forma entiendo desde ese punto de vista que evidentemente cambiar eso a que se pueda reparar o se pueda ampliar a lo mejor lleva un incremento de coste no lo sé tú desde tu experiencia desde tu conocimiento sí sí tiene un incremento de coste y nosotros siempre nos hemos negado a las fábricas a que soldaran RAM ¿vale? siempre nos hemos negado y las fábricas lo prefieren pues porque es más económico ¿no? ¿hay diferencia de precios? sí al final es lo que tú dices ¿no? al final la impresora básicamente los chips integrados se imprimen ¿no? entonces es más rápido y más fácil y más económico que esté soldado pero es que no nosotros no queremos eso queremos dar opción al usuario y nosotros mismos que queremos opciones para nosotros y para todos ¿vale? no sé estoy pensando si tengo alguna anécdota más sobre este hecho que contarte pero pero bueno que nos hemos negado siempre y si algún día nos toca morir a una tablet pues sí en la tablet pues nadie la fabrica con la memoria extraíble pero bueno bueno nadie la fabrica ahora por precisamente yo creo que por el tema de precio porque vamos todos a precio bueno y que tener una tablet que prácticamente sea como una hoja de papel pues pero bueno yo la verdad es que tampoco le ve mucho sentido a ver por entrar un poco más en el tema por ejemplo sabemos que que el iPad está muy bien pero no es reparable salvo si se te rompe la pantalla y ojito a la broma claro es que es un problema porque la Unión Europea ahora legisla para que las cosas sean reparables pero resulta que los dispositivos y el fabricante bueno esa ley tiene un pero bueno que sea reparable pero pero si es un circuito integrado no entonces el fabricante ya está haciendo todo integrado bueno pues y no es reparable pues a la basura y otro que eso es lo feo van a conseguir la Unión Europea que los fabricantes cambien sinceramente mi opinión bueno no sé si recuerdas cuando surgió la primera ley de cookies no sé si estamos hablando de 2012 2013 cuando Google empezó a avisarte de hey cookies acepta y luego las otras webs también hace un montón de años que luego hace dos años creo que fue cambió para oye ¿quieres cookies de estas todas parciales? ¿vale? la Unión Europea intenta legislar pero las grandes empresas Google Facebook Amazon dicen bueno o las aceptas o a la calle y entonces todo el mundo aceptaba y entonces la Unión Europea 5 o 6 años después se dio cuenta y dice no tengo que legislar un poco mejor para que por lo menos el usuario pueda elegir si quiere cookies de seguimiento o sobre las funcionales pero claro las de seguimiento de rechazarlas son dos o tres clics más y el usuario hace dos o tres clics más cada vez que visitó una página web o o no ya ya y debería y es que en realidad oh la nueva ley es más útil porque deja elegir al usuario sí pero no porque el usuario se lo pones un poco más difícil entonces el usuario pues para hacer una consulta rápida y leer una cosa no lo lee ¿qué es lo que se podría hacer a lo mejor? bueno pues decir al usuario hey estás aceptando las básicas si quieres las de seguimiento haz click aquí también pero no la ley no no se ha puesto tan firme entonces si el tema de la ley de cookies empezó en 2012 o hace un montón de años no sé vamos con 10 años de retraso intentando legislar que las cookies no os es bien ¿crees que realmente van a conseguir legislar para que un iPad sea reparable? pues no o sea lo siento pero mi opinión es que no que está muy bien la iniciativa que está muy bien las iniciativas así que yo a nivel de recursos a nivel del planeta y yo voy a intentar que mis dispositivos se puedan reparar y se puedan ampliar sí pero bueno los grandes van a seguir estando ahí y bueno son los grandes nosotros nuestros procesadores ¿vale? tú puedes cambiar la RAM puedes cambiar el disco nos puedes comprar recambios nosotros los vendemos te lo puedes reparar tú si quieres estamos haciendo una serie de tutoriales para que puedas hacer tú más cosas abriendo el ordenador ¿vale? estamos preparando tutoriales para ampliar y reparar los ordenadores pero pero por ejemplo el procesador Intel o AMD o el ARM de Apple están soldados a placa o sea los procesadores de portátil hace muchos años que sueldan en placa no como los sueldos en esa ¿por qué? porque los portátil son más ligeros y más pequeños y más delgados y si no los sueldas y tienes que poner el socket te comes un montón de espacio y el portátil tiene que ser más gordo entonces eso no se va a conseguir tirar para atrás los procesadores van a seguir soldados si se te estompea placa o procesador tendrás que cambiar las dos cosas y la placa y el procesador son las dos cosas más caras de un ordenador portátil por encima de la batería de la pantalla del teclado de la casa de la RAM o del disco duro entonces bueno la ley de sobre sobre reparación bueno nos da nos permite reparar un 25% de nuestro portátil bueno pues algo es bienvenido sea pero perfecto no se va a ser la verdad a ver yo respecto a eso ahí yo no le echaría tanto o sea no le echaría quiero decir que es algo que hemos empujado todos ¿no? al final todos buscamos lo más económico pero no solamente hemos empujado nosotros buscando lo más económico sino también cuando ha habido otras posibilidades pues no las hemos apoyado porque estaba el el ¿cómo se llama? el móvil este el Fairphone es el que es completamente desmontable sí y eso ¿quién ha comprado eso? cuatro cuatro locos sí de otros o sea móviles con otro sistema operativo en este caso por ejemplo Ubuntu Touch yo compré el Pinephone y bueno pues vale y cuántos más quiero decir que al final posibilidad teníamos teníamos y tenemos todos de empujar no solamente a la a la Unión Europea que legisle sino también empujar al fabricante diciéndole no, 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 no yo no quiero un ordenador que tenga todo soldado no lo quiero yo quiero un ordenador que lo pueda ampliar incluso que alguien lo pueda ampliar o que pueda hacer lo que quiera pero no realmente no empujamos en ese sentido empujamos en el otro no, no, no tú dame lo más potente lo más barato posible sí sí y claro luego tenemos otro problema y es que la tecnología avanza muy rápido es una frase que todos habrán escuchado mil veces pero por ejemplo si yo tuviera una CPU desmontable de una placa base de un portátil de hace cuatro años y le quiero poner una CPU actual pues bueno las nuevas CPUs de AMD soportan más PCI Express más velocidad más vale entonces no voy a poder sacarle todo el rendimiento a mi placa base antigua entonces claro la tecnología avanza tan rápido que aunque pudiera sacarle a CPU una CPU actual no iba a ir bien en una CPU en una placa base de hace cuatro o cinco años entonces claro tenemos la verdad es que en general el planeta tiene un tiene un un problema y y es una maquinaria enorme de avance y y tirar para adelante y y es lo que lo que lo que hacemos no reutilizar es mejor que procesar los residuos y y bueno hay que estirar la vida la vida de los dispositivos pero no pensar que repararlos eternamente es posible por y tenerlo más potente o sea pues no sé sé que es un ejemplo un poco tonto pero si hay gente que a lo mejor se compra uno de los sobrenes y dice bueno dentro de tres o cuatro años ya le cambio la CPU bueno en un sobrenes seguramente puedas hacerlo pero seguramente el nuevo PCI Express 4.0 no te vaya ¿vale? ¿lo requieres? ah pues sí lo requiero porque quiero una gráfica que tenga ese ancho de banda que no va a ser el caso pero bueno estoy poniendo un ejemplo un poco tonto pues no lo vas a tener ¿no? entonces somos somos muy culpables pero supongo que también estamos metidos en una rueda nosotros y la industria que bueno es la pescadilla que se muerde la cola sí ¿vale? sí y luego respecto al tema de por ejemplo el ampliar o el reparar yo quiero decir hay quienes muy manitas y puede hacerlo y con un vídeo de YouTube o simplemente con lo que sea lo sabe hacer pero yo no termino o sea yo siempre he pensado que llegados a este punto en el que tú quieres ampliar o quieres sobre todo ampliar más que el tema reparar porque yo entiendo que el tema reparar pues nadie se complica la cabeza cuando tienes un problema de que algo no te funciona se lo envías al fabricante o a quien te lo ha vendido y si estás dentro de garantía te lo arreglarán y si no estás dentro de garantía te lo arreglarán y pagarás pero sobre todo desde el punto de vista del tema de la ampliación a ver yo tú ves o sea fácil todo el tema de ampliación o consideras que es mejor que lo ampliéis vosotros en el caso de que por ejemplo quiero comprarme algo más delicado que la RAM que al final la RAM pues más o menos ¿tú cómo lo ves el tema este de la ampliación? a ver a ver nosotros empezamos hace seis años y yo mismo hablaba con clientes por teléfono sí, sí no te preocupes compra el básico y luego te lo amplías ¿vale? y la verdad es que jolines te vas un sabor agriduce de este hecho te vas un sabor agriduce nuestro programa se puede ampliar lo puede ampliar el usuario pero sí que le dijimos al usuario ojo ojo porque hemos tenido muy malas experiencias y no han sido una ni dos ni tres ni cuatro ni cinco han sido muchísimas malas experiencias de usuarios lo primero oye que os he comprado el portátil me he pillado estarán por Amazon y no va o no es que estarán no compatibles oye de estas tres RAM ¿cuál puedo ponerle? es que me vais a enviar el portátil la semana que viene y no sé cuál de estas tres es la compatible a ver quiero decir amplíatelo tú pero no nos hagas trabajar de más ¿no? ya que no le ganamos pero luego aunque sí que es cierto pues eso que estamos esperando unos video tutoriales para que la gente se haga el mantenimiento se lo limpie lo amplíe lo que quiera ostras no le pidas ¿no? o sea quiero decir yo no voy al bar y le digo al del bar ponme la sombría aquí al sol ¿vale? y bueno no sé en fin te pido la Coca-Cola y me como el bocata que se ha podido hacer mucho tiempo en muchos bares ¿no? pero bueno si al del bar cada vez tiene menos margen me moría un día que te dice ¡hey! no te comas el bocata aquí cómprame un bocata ¿vale? son ampliables pero yo esto lo vengo a decir no solo por es que no es una cuestión de venta hemos tenido muchísimas malas experiencias de gente que no se ha comprado el portátil y que el portátil ha vuelto o sea te has gastado mil mil quinientos dos mil euros en un ordenador y por ahorrarte treinta euros a la semana ha vuelto con un tornillo suelto dentro con cinta aislante ¿vale? donde se supone que tenía que haber cinta de tela con no es que le he puesto pasta térmica y resulta que compré me dijeron que comprara metal líquido madre mía metal líquido ¿sabes qué? metal líquido es conductor como pongas un pelín de más haces un corto o sea hemos tenido placas con cortos pero no por eso o sea placas rayadas porque con el destornillado se les había ido gente que ha roto las patillas de la RAM o sea hemos visto de casos que hemos dicho de verdad o sea hace una semana o dos que enviamos este ordenador y ya están aquí para reparar estos ¿sabes? digo ¿qué money está cogiendo la gente de comprarnos algo y ampliárselo? o sea hasta que hemos tenido que decirle a la gente hey un poquito de por favor vamos a cambiar un poquito el discurso para que la gente oye que te estás gastando un dineral no lo estropees por favor es que a nosotros digamos que claro lo bonito es yo te vendo pero no solo te lo vendo por el dinero sino porque lo uses seas feliz tengas linux pero claro si resulta que lo has estropeado también te vas a cabre hay gente que no pero también hay gente que se cabra con nosotros joder pues se suponía que era súper fácil de abrir y he roto las patillas no sé para nosotros es súper fácil de abrir ¿vale? son editas un destornillador de la medida adecuada porque luego la gente utiliza un destornillador que no es de la medida y pasa los tornillos es que nos ha tocado romper muchísimos tornillos porque la gente los deforma y digo digo yo la gente digo habrá gente que sea muy bonita pero hay gente que coge el destornillador que utiliza para poner un tornillo en la pared y digo no coge un destornillador un poco más un destornillador un poco más pequeño ¿vale? no sé habrá de todo pero pero yo que sé es que claro estás jugando con algo de mil euros y al final no sé el cliente se queda con el más sabor de boca porque lo ha estropeado y bueno gente que nos la ha intentado colar de diciendo no, no yo no lo he estropeado no sé qué hasta que al final digo bueno vamos a tener que comprobar si realmente lo han abierto ellos o no porque hay gente que dice que no lo ha abierto y luego resulta que bueno pues que dentro hay huellas ¿sabes? huellas huellas o sea huellas y dices mira voy a llamar el CSI pongo la huella en un celo aquí y digo mira esta huella esta huella de quién es ¿sabes? pero bueno es que el ser humano es muy ridículo es muy ridículo sí 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 bueno escúchame una cosa escúchame una cosa no escúchame eso eso no es tan criticable solo es estoy contando no quiero meterme con los clientes pero sí que me voy a criticar a alguien a alguien que que anécdotas tenemos un montón que nos dijo una vez no me enciende el ordenador lo recibimos lo abrimos y decimos huele a Coca-Cola reseca y está lleno de manchas Coca-Cola ¿vale? hemos recibido con zumo con Fanta con tal pero es que el de Coca-Cola dijo no, no que a mí no se me ha caído una Coca-Cola que se ha estropeado solo ¿sabes? y digo mira te estamos mirando fotos de la Coca-Cola que esto es Coca-Cola cuando la dejas varios días ¿sabes? y está está seca ¿vale? y al final dijo bueno me ha dicho alguien que vive conmigo que igual se le cayó la Coca-Cola y lo dejó unos días apagado y digo bueno al final hemos tenido que intercambiar me hacen el email sin fotos para decirle mira es que Coca-Cola adentro no te lo puedo reparar en garantía porque es que Coca-Cola adentro o sea ¿sabes? bueno que esto no es el caso de algo reparable ¿no? pero que que el servicio técnico claro tiene que lidiar con todo tipo de personas todo tipo de anécdotas manitas manazas claro de yo la gente manita es que ha cogido el ordenador se lo ha ampliado se lo ha reparado y no se ha dicho nada y no ha tenido ningún problema claro pues esa gente a lo mejor no te lo puedo contar ¿no? porque ha funcionado bien claro lo que me viene a mí a la mente son de la enorme cantidad de casos que hemos tenido estos años de gente que dices ¿para qué tocas? no toques ¿para qué tocas? sí eso eso de zapatero a tus zapatos tiene una aplicación clara y de todas maneras te digo otra cosa yo con todo esto de no te hablo en particular de ordenadores te hablo ya de tricolaje general ¿no? que dices tengo que cualquier cosa no sé tengo que poner un clavo en la un clavo una callata en la pared para un cuadro y empiezas es que no tengo martillo es que no tengo no sé qué es que no tengo no sé cuántos y cuando vas a poner el cuadro resulta que te has gastado a lo mejor 30 euros en poner el cuadro y dices y si hubiera llamado a alguien que me pusiera el cuadro porque además yo he puesto el cuadro mal puesto que está torcido y encima está toda la pared llena de manos ¿sabes? y eso mismo lo pienso y lo extrapolo al tema de hacerme yo algo pues eso reparar un ordenador por ejemplo yo ostras es que me lo pienso mucho me lo pienso mucho porque dices ostras joder un chisme que vale mil euros y por por ahorrarte cien euros o cincuenta euros de mano de obra o lo que sea vas a estropearlo sí y no solamente vas a estropearlo sino cómprate unos destornilladores finos que entren en el no sé qué cómprate el no sé cuánto cómprate la pasta térmica cuenta y cuando terminas dices lo podía haber mandado el servicio técnico pero bueno eso somos así sí sí la verdad es que sí no sé es un poco yo también hago muchas cosas con mis manos pero sí ha llegado un momento también en casa en el que algunas cuestiones del bricolaje digo qué estoy haciendo o sea quiero decir sí te reparo componentes y tal pero o te puedo tocar muchas cosas pero es que me ha llegado a pasar digo sí cariño yo cambio el grifo no sé cuántos pero llega un momento en el que se ha estropeado el frigorífico esto es igual esta de la placa esta un condensado no sé qué llega un momento en el que digo es que porque estoy mirando condensadores del frigorífico y esto no es esto no es lo que es esto digo qué estoy haciendo al final estoy perdiendo mucho más tiempo que que bueno que venga un técnico lo arregle me cobre me tenga que cobrar y tienes un servicio que que has interrumpido por tu cabezonería de meterle mano a algo que en fin pero bueno sería cada uno sí 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 no no es así claro yo solamente he dicho la parte de dinero pero efectivamente la otra parte la parte de tiempo que tienes que invertir primero en saber cómo tienes que hacer lo que tengas que hacer siguiente hacerlo y luego dejarlo como estaba al final es un infierno o sea la única solución es o que lo lleves a un servicio técnico o bien que se lo des a un amigo y que ese amigo te lo haga si tú fíjate por ejemplo yo que si portátiles hemos reparado muchas cosas y preparado muchas cosas tú imagínate mi cara al volver a a la tienda de electrónica son componentes electrónicos portátiles no pero con una pieza del frigorífico decirle mira creo que es esto de aquí lo que falla tengo que si me lo vendes lo cambio y lo arreglo el frigorífico y al día siguiente volver otra vez hola nada lo he cambiado y sigue fallando es que si me vendes también esta otra pieza de aquí que no sé cómo se llama que también y él mirándome diciendo si es que no sabéis no sabéis electrónica para qué os metéis y yo pensando le diré digo no le voy a decir que soy de ordenadores porque esto no tiene que ver con un ordenador y es que además parezco tonto o sea si 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 claro es que esa es la otra que te puede pasar con mucha facilidad que diga va esto ahora mismo le pongo yo por ejemplo la anécdota que has contado ahora le pongo 8 gigas de RAM y esto funciona perfectamente abres el ordenador y dices joder que solamente tiene un slot para poner memoria RAM y ya tienes la otra o que has pedido una en Amazon que creías que era compatible y luego no lo es entonces ya está que creías si has mirado porque habrá quien ni mire absolutamente nadie y diga esto es facilísimo pero bueno y un par de preguntas que quería hacerte yo sobre el tema del tema este de la ampliación y la reparación tú crees que esto de hacer o sea si realmente esto ya son dos preguntas hipotéticas de un futuro hipotético si el mundo empezara a ser razonable si empezamos a exigir que cada vez hubieran más ordenadores que fueran ampliables y barra o reparables tú esto como afectaría realmente a la industria te estoy hablando de una cosa hipotética con lo cual puedes contestar lo que te dé la gana hipotéticamente claro quiero decir sería perjudicial o a lo mejor no no lo sé a ver es cierto que que la filosofía de linux y que todos podamos contribuir con GNU linux es muy interesante y podría exportarse o extrapolarse a nivel de hardware también es cierto que no todos tenemos la capacidad de contribuir con GNU linux entonces es útil si para un número limitado de personas la reparabilidad tiene el mismo sujeto entonces para la industria en general pues puede suponer un esfuerzo y a la vez un beneficio cuando realmente el que repara también lo comparta la verdad es que sí que vivimos en un mundo en el que en Youtube se comparten muchas cosas o en otros medios y la verdad es que se le está haciendo un poco el trabajo a las compañías o sea a mí que me expliquen cómo repararme el aire acondicionado le está quitando trabajo al servicio técnico del aire acondicionado sí pero también le está está vendiendo está haciendo que yo me compre un aire acondicionado reparable porque fulanito que lo repara en Youtube me ha dicho que estas marcas son reparables ¿sabes? y esta persona en Youtube no trabaja para ninguna de esas compañías ¿no? entonces hay una cara y una cruz en estas cuestiones la verdad es que el hecho de que nosotros queramos hacer hemos empezado algunos de estos vídeos de cómo reparar el ordenador es porque vemos que bueno que es necesario y el mercado lo pide y nosotros queremos ser de los primeros en ofrecer estas cosas a nuestros clientes pero yo espero también que luego el usuario bueno hay otros sectores en los que el usuario y el cliente ha hecho eso gratis no ha tenido que hacer la propia compañía como en nuestro caso no ha tenido que investir recursos y tiempo en hacer los tutoriales pero bueno espero que luego la gente nos compre más ordenadores que es lo que siempre siempre hemos pensado de contribuir con Genebulinos que la gente ya no se elegirá porque contribuimos con Genebulinos y no porque somos los más baratos del mercado y bueno claro y llegados a este punto ¿tú crees que esto podría llevar a una industria paralela en la que se dedicara solamente a ampliar o a reparar? es muy hipotético todo pero bueno yo es que realmente lo que veo es tú dices yo ahora estoy haciendo vídeos para que la gente pueda reparar estoy haciendo mis ordenadores que se puedan reparar que se puedan ampliar ostras yo ante la decisión de comprarme un ordenador más económico algo más económico y que el día de mañana no lo puedan hacer nada o comprarme el tuyo pues me compro el tuyo es evidente y es un poco lo que estaba contando ahora el tema de pues empujar que toda la gente empuje hacia hacia un mercado que sea más sostenible donde fuerces a que otras industrias se adapten y no al revés entonces llegados a ese punto surgiría una industria paralela que se dedicara a la ampliación o eso no lo ves o se quedaría en los propios fabricantes hombre yo creo que como industria paralela difícil yo creo que más el usuario y el cuñado del usuario van a ser los que más reparen al final bueno no sé es que creo que ya bueno también existe existe muchas tiendas de informática que reparan y existe existe a mucho mercado sí que es cierto pues que seguramente se amplíe y crezca yo creo que eso la aparición de la industria no pero la ampliación de sí vale sí tiene todo el sentido pues nada yo creo que he gastado todos los cartuchos que tenía en la recámara yo creo que te he preguntado todo lo que tenía en el listado de preguntas y curiosidades varias y nada pues básicamente darte las gracias por la oportunidad de hablar un rato de mostrar por lo menos una visión acerca de esto del derecho a reparar una visión como como alguien que se dedica a ensamblar dispositivos a vender dispositivos a vender ordenadores y no es solamente la del usuario final que solamente se dedica a comprar y utilizar comprar y utilizar así que nada muchísimas gracias gracias a ti y como alguien dijo dijo alguna vez nosotros estamos a este lado del mostrador y en este lado del mostrador bueno no tenemos un mostrador como tal pero bueno es una expresión en este lado del mostrador pues recibimos un tipo de feedback recibimos muchas opiniones recibimos muchos casos y bueno un placer compartirlos con los usuarios y un placer tener clientes sean más altos más bajos más maniáticos menos maniáticos nosotros estamos aquí para servir un producto de calidad y servir Geneo Linux y para bueno ayudar a dentro de nuestro producto en todo lo posible bueno espero que hayas disfrutado de este nuevo episodio del podcast espero que hayas compartido conmigo esta charla tan amena que tuve con Alejandro la verdad es que quería haberme lo traído al podcast hace bastante tiempo pero bueno las cosas son como son y vienen como vienen así que nada como te digo espero que lo hayas disfrutado y poco más que decirte si te ha gustado el episodio del podcast pues como te digo te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto para dar a conocer a tareao.es y que otras personas otras personas como tú también puedan aprovechar y disfrutar de todo lo que es este mundo maravilloso que es el Linux y ahí Open Source puedes dejar una valoración como te digo en iVoox o en Apple Podcast y por otro lado recordarte que este es uno de los podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con el derecho a reparar y a ampliar mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes un saludo un saludo Gracias por ver el video.